beneficios y propiedades de la fibra. propiedades de la fibra para ir al baño son muchos los beneficios de la fibra dietética, un elemento con propiedades que ayudan contra el estreñimiento, y que ayudan a disfrutar de una mejor salud. los beneficios de la fibra son útiles para prevenir un buen número de trastornos tanto digestivos como intestinales, y sobre todo de salud en general, puesto que al ayudar a reducir el estreñimiento se previene la aparición de hemorroides, siendo útil a su vez para reducir el riesgo de cáncer de colon o para disminuir incluso los niveles altos de colesterol y glucosa en la sangre. la fibra es ideal para todas aquellas personas que sufran de estreñimiento, especialmente porque, tal y como iremos viendo tanto detenida como detalladamente a lo largo del presente artículo, cuenta con importantes beneficios y propiedades que ayudan a la hora de ir al baño. entre otras cuestiones, la fibra es capaz de aumentar el volumen de las heces, disminuyendo el tiempo que estas permanecen en el intestino. precisamente por este beneficio principal, se debe aumentar la ingesta de fibra de manera eso si gradual, ya que esta es la mejor forma de permitir que tanto la flora bacteriana como el intestino se adapten, evitando así algunos efectos adversos como pueden ser el propio malestar intestinal o la formación de molestos gases. beneficios de la fibra, la fibra, como de buen seguro sabrás, es ideal a la hora de prevenir la aparición del estreñimiento, dado que es capaz de aumentar el volumen de las heces. esto ayuda a disminuir el tiempo que estas permanecen en el intestino, por lo que la persona tiende a ir mas asiduamente al baño, y sobre todo y especialmente, de manera mucho mas frecuente. a continuación te indicamos algunos de los mas importantes beneficios de la fibra que aportan el consumo diario de alimentos ricos en fibra, previene y combate el estreñimiento. reduce el riesgo de hemorroides y diverticulosis, que sobre todo padecen muchas personas con estreñimiento. posee un importante efecto saciante, siendo ideal en dietas de control o pérdida de peso. disminuye los niveles de colesterol alto en la sangre. ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. reduce el riesgo de padecer cáncer de colon. ¿cuánta fibra se debe consumir cada día? según el consejo de muchos nutricionistas, se deben consumir 25 g. de fibra al día, para poder disfrutar de una alimentación equilibrada y, en definitiva, una mejor salud. en caso de que creas que consumes pocas cantidades de fibra al día, la mejor forma de incrementar esa ingesta de fibra gradualmente, es con incrementos de 5 a 10 gramos al día hasta alcanzar los 30-40 gramos de fibra dietética diariamente.